Música Dina Mweni Banabo Yoyo yeye, ayoyo yeye, kebolo ku ama Dina Mweni Banabo Yoyo yeye, ayoyo yeye, kebolo ku ama Tango yefweni, yoto bakota mundanda, hanga Ya Kukine Yoko yena papu main munu moasi Yoko yenda papu main munu moasi Kailakwenda iba kapule munu moasi Yalakwenda icap惊se batambega Miki kwe nabam kito se muaki mamu Kailakwenda icap san mai makimamu ¡Suscríbete al canal! 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 Papaguma, we na yoyo, zambi moka diliti kitu bambana. Papaguma, we na yoyo, zambi moka diliti kitu bambana. Papaguma, we na yoyo, zambi moka diliti kitu bambana. Papaguma, we na yoyo, zambi moka diliti kitu bambana. Assista Atuza, nakay mbako. Sote matoma, we na yoyo, zambi moka diliti kitu bambana. Papaguma, we na yoyo, zambi moka diliti kitu bambana. ¡Mamá! 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 ¡Menfic� de color! Crocureggerale. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Piaca, piaca, 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 piaca ¡Gracias! ¡Gracias!